Hola, bienvenido. Empezamos nuestro curso de Laravel 10, donde vamos a aprender a desarrollar una pequeña aplicación que nos propone el propio framework, llamada Chirper, y es un mini-block desarrollado con Laravel Framework. La idea es seguir este bootcamp que nos prepara Laravel para desarrollar una aplicación con Laravel 10 desde cero y entender todo el proceso que vamos a ir llevando a cabo paso a paso. Nos proponen dos formas de desarrollo, una con Blade, que veremos más adelante qué es, y otra con Inertia. Nosotros vamos a seleccionar Blade porque es el que menos complejidad añade a todo el proceso. Bien, así que vamos a empezar. Lo primero, si no tienes conocimiento de PHP, te recomiendo que revises este curso gratuito de la ruta de PHP 8. Bien, aquí en la ruta de PHP 8 tienes todo el paso a paso que voy formando y uno de los cursos, el que te interesa en este caso, sería el curso de PHP Aprendiendo las bases. Aquí enseñamos las bases de PHP desde cero. No tienes que tener conocimientos previos y si no tienes conocimientos de programación, puedes empezar con este otro curso que todavía es de un nivel muy inferior. Bien, una vez hecho esto, si tienes conocimientos de Laravel, te recomiendo que revises esta entrada. Novedades en Laravel 10. Lo puedes buscar aquí en el buscador. Bien, aquí explico las novedades que han venido en la nueva versión del Framework, que ha sido liberada el día 14 de febrero de 2023. Así que si tienes alguna duda y quieres saber las principales novedades de la nueva versión del Laravel Framework, simplemente te recomiendo que revises esta entrada. ¿Sí? Dicho esto, con lo anterior, vamos a empezar a crear nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es leer un poco lo que nos explica este Bootcamp de la documentación del Laravel Framework. Primero nos dice, bueno, bienvenido al Bootcamp. En esta guía vamos a hablar acerca de cómo construir una aplicación moderna con Laravel desde cero. Vamos a explorar el Framework y vamos a construir un microblock llamado Chirper, que eso es lo que vamos a estar haciendo. Y nos dice que podemos escoger nuestra propia aventura, Blade o JavaScript. Blade es trabajar con HTML. Y con JavaScript, pues obviamente vamos a trabajar con JavaScript. En este caso, si seleccionamos JavaScript, sería la opción de Inertia, podríamos hacerlo con Vue o con React, que son dos librerías frameworks que trabajan en el lado del cliente y nos permiten desarrollar interfaces de usuario. Bien, nosotros, para quitar complejidad a este curso, lo vamos a hacer con Blade, utilizando Tailwind CSS, que es un framework CSS que nos va a permitir desarrollar, definir la interfaz de nuestra aplicación. Bien, he seleccionado este Bootcamp, Chirper, porque a nivel de interfaz y de diseño tiene muy poco, que no es algo que nos interese, ya que estamos trabajando con Laravel Framework. Y simplemente es un framework para el desarrollo del backend de nuestras aplicaciones, o sea, está en el servidor, no es ni Vue ni React, aunque también podemos trabajar ahí. Y la parte más interesante de este curso y del Laravel Framework tiene que ver con todo el proceso del backend. Dicho esto, vamos a trabajar con Blade. Aquí tienes un montón de enlaces donde puedes ir revisando la documentación y para empezar simplemente pone construir Chirper con Blade. Pues vamos a pulsar en este enlace y nos va a decir, bien, el proceso 2, instalación, instalando Laravel. Aquí nos dice que tenemos una forma muy rápida de instalar Laravel. Dice, si ya tienes PHP instalado y Composer en tu máquina local, puedes crear un nuevo proyecto Laravel utilizando Composer con este comando. El comando Composer Create Project va a crear un proyecto en el directorio en el que te encuentres de tipo Laravel Laravel. Bien, este sería el tipo de proyecto. Un proyecto de Laravel Framework. Y finalmente el nombre del proyecto que vamos a utilizar, que vamos a estar trabajando. Así que vamos a copiar esto de aquí y vamos a venir a un terminal. Yo estoy en el directorio Laravel 10, donde tengo el curso de Penant, que es el curso de pruebas AB que se publicó hace poco en la plataforma. Bien, dicho esto, vamos a copiar y pegar el siguiente comando, Composer Create Project Laravel Laravel, y le vamos a llamar Chirper. Esto va a crear el directorio Chirper en este directorio, Laravel 10, y va a crear nuestro nuevo proyecto utilizando la versión 10.0.2, que es la versión actual de Laravel Framework. Una vez hemos finalizado, vamos a entrar al directorio Chirper y si hacemos un LS, aquí tendríamos lo que es un proyecto Laravel. Bien, todo lo que necesitamos lo tenemos en este directorio. Vamos a volver a la documentación y nos dice que ya podemos empezar por lanzar nuestro servidor local. Así que vamos a copiar esta línea de código y con esto vamos a poder lanzar el servidor local integrado que nos ofrece Laravel Framework. Así que lo ejecutamos, vamos a copiar esta URL, que sería la URL de nuestro entorno local, y la vamos a abrir en una nueva pestaña. Y ya podemos ver que tenemos nuestra primera aplicación con Laravel 10.0.3. Y estoy trabajando con PHP 8.1.15. Es importante esto de aquí y, como te comenté anteriormente, en las novedades de Laravel 10, te explico temas importantes. Y uno de ellos es, para crear un nuevo proyecto con Laravel 10, deberás tener instalado PHP 8.1 o superior, aunque si trabajas con Laravel Sile, que tienes un enlace aquí, esto no será un problema, porque Laravel Sile se va a encargar de hacer la instalación de todos los requerimientos que puedas necesitar. Además de PHP, deberás tener instalado Composer, que es otro enlace a un artículo de la plataforma, en tu sistema. Bien, cubriendo eso, ya podríamos ejecutar el comando Composer Create Project, como nosotros hemos hecho, y tendríamos un proyecto con Laravel 10. Alternativamente, y también multiplataforma, podemos instalar el instalador de Laravel con el comando Composer Global. En este caso haríamos la instalación, no a nivel de proyecto, sino a nivel de computadora, Require Laravel Installer. Esto lo que va a hacer es crear un nuevo comando, habilitar un nuevo comando en nuestro terminal, el comando Laravel, y con Laravel New vamos a poder crear un proyecto exactamente igual que hacíamos con Composer Create Project. Una vez hemos hecho esto, podemos ejecutar este comando en nuestro terminal también, dentro del proyecto. Así que vamos a dirigirnos a otro terminal, vamos a ir al directorio Chirper, y vamos a ejecutar el comando PHP Artisan About. Este comando nos ofrece toda la información de nuestro proyecto. En este caso, el environment, con toda la información, el nombre de la aplicación, la versión de Laravel, la versión de PHP, la versión de Composer, el entorno, modo de book habilitado o no, maintenance mode, modo de mantenimiento habilitado, y aquí temas de la caché de configuración, eventos, rutas y vistas, y un montón de cosas súper interesantes que podemos ir viendo de un vistazo simplemente por ejecutar ese comando. Así que ya sabemos que el comando PHP Artisan About nos va a mostrar un montón de información que nos interesa. Dicho esto, vamos a volver a la documentación y vamos a seguir bajando, bien, en este pequeño bootcamp. A continuación nos dice, bien, una vez tenemos nuestro servidor de desarrollo local, por simplicidad, vamos a utilizar SQLite para guardar los datos de nuestra aplicación. Para decirle al Laravel que utilice SQLite en lugar de MySQL, vamos a actualizar nuestro archivo .em. Bien, ¿qué es el archivo .em? El archivo .em de nuestro proyecto es el sitio donde se guardan todas las variables de entorno que tenemos que guardar de forma segura. En este caso pueden ser credenciales de correos electrónicos, credenciales de base de datos, credenciales de cualquier proveedor externo como por ejemplo tokens de Facebook o cualquier otra red social, etc. Lo importante en este punto es seguir las instrucciones de este bootcamp y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas las variables que comiencen por db- en nuestro archivo .em excepto db-connection, bien, la cual debe ser establecida a SQLite. Así que tenemos que dejar simplemente esto y lo demás que comience por db-connection lo vamos a eliminar. Vamos a abrir nuestro proyecto, vamos a dirigirnos al archivo .em y vamos a decir, bien, todo esto que hay aquí que empieza por db lo vamos a eliminar en excepto db-connection. Eliminamos y aquí vamos a poner simplemente SQLite. Con esto ya hemos hecho el cambio que nos está pidiendo el bootcamp para poder avanzar. Bien, nos dice que alternativamente a como nosotros hemos creado nuestro proyecto, es decir, la instalación rápida, tenemos el trabajo con docker, que viene a ser LaravelSile. LaravelSile al final lo que hace es dockerizar tu entorno y como te comenté anteriormente, si subimos un poquito, aquí te comento que si trabajas con LaravelSile esto no será un problema. Así que tienes aquí un artículo completo acerca de qué es LaravelSile, cómo instalarlo, cómo trabajar con él, etc. Bien, también puedes trabajar en Windows, en Mac o en Linux, dependiendo del sistema en el que te encuentres tendrá una configuración u otra, pero lo podemos seguir perfectamente. Así que todo esto sería la instalación con docker que nosotros vamos a saltar porque esto lo único que hace es añadir más complejidad dependiendo del sistema operativo en el que nos encontremos. Es cierto que una vez lo tenemos configurado todo es mucho más fácil, pero al principio hasta llegar al punto de instalación se puede complicar un poco. A continuación nos dice, instalando LaravelBreeze. Bien, ¿qué es LaravelBreeze? Pues como te comentaba anteriormente, tienes un artículo también en la plataforma acerca de LaravelBreeze y lo que necesitamos saber de LaravelBreeze es que es un paquete oficial de Laravel Framework minimalista que tiene la implementación completa pero simple del sistema de autenticación de Laravel. Es decir, nos permite iniciar sesión, registrarnos, restablecer las contraseñas, verificar los correos electrónicos y utilizar el sistema de autenticación o de verificación de contraseñas. Bien, una vez lo hemos instalado podemos personalizarlo fácilmente porque todo se puede publicar y todo se puede modificar. Como podemos leer aquí nos dice que LaravelBreeze ofrece varias opciones para nuestra capa de vista. Bien, para la capa de vista. ¿Qué es la capa de vista? Los archivos que van a representar los formularios. Bien, la interfaz de usuario incluyendo plantillas Blade, View o React con Inertia. Bien, así que nosotros como hemos dicho que vamos a trabajar con Blade, lo vamos a hacer muy sencillito pero completo. Vamos a empezar por ejecutar este comando dentro de nuestro proyecto. Así que vamos a copiar este comando, vamos a volver al terminal y vamos a ejecutar el comando con pause require LaravelBreeze dev, que es el modo de instalación que tenemos que llevar a cabo para instalar LaravelBreeze en un proyecto existente. Esto nos dice que ya tenemos LaravelBreeze instalado, así que solo por haber hecho esto, aunque todavía no vamos a terminar, vamos a ejecutar otro comando, ya tenemos casi instalado Breeze. Ahora nos dice para utilizar Blade ejecuta este comando phpArtisanBreeze install con el flag Blade. Vamos a ejecutarlo sin el flag Blade, tal cual así, y fíjate que aparece un prompt. En Laravel10 todos los comandos lanzan un prompt cuando no le damos la información que necesita. En este caso la información que necesita es saber qué capa de vista queremos utilizar. Nosotros le vamos a decir que Blade, así que si ponemos BL y le damos al tabulador, nos autocompleta y nos seleccionaría la primera opción. Vamos a pulsar Enter y nos dice ¿quieres instalar el modo oscuro en tu proyecto? Pues esto lo que va a hacer es que nuestra aplicación, dependiendo del sistema operativo, la configuración que tengas en tu sistema operativo, se va a ver en modo oscuro, es decir, en negro todos los fondos y todos los campos. Si decimos que no, se va a ver en blanco. Yo le voy a decir que sí, por hacer una prueba. Y nos va a decir si queremos utilizar PES a favor de phpUnit. Tenemos un curso en la plataforma, un curso de desarrollo web, que se llama Refactorización con Laravel. En ese curso vemos cómo utilizar PES para llevar a cabo pruebas, test unitarios, test funcionales y test de navegador en nuestra aplicación. Es decir, todos los test que podemos llevar a cabo en Laravel. Simplemente es una forma diferente para trabajar con test. En lugar de utilizar clases, utilizamos funciones que tienen un callback y las podemos ejecutar en los archivos de test del Laravel Framework. Bien, le voy a decir que sí, simplemente para tenerlo así y te lo mostraré más adelante, pero de momento la idea no es liarnos con los test. Vamos a pulsar Enter y esto lo que va a hacer es instalar las dependencias que necesitamos. Bien, vamos a volver a la documentación de nuevo y veremos que nos dice Brice instalará y configurará las dependencias del frontend por ti. Y simplemente nos va a decir que necesitamos inicializar el servidor de desarrollo BIT. ¿Qué es esto? Bueno, esto simplemente es el compilador de nuestros assets para que todos los cambios que vayamos haciendo mientras estemos desarrollando se vayan actualizando automáticamente y nuestra pestaña, nuestro navegador, se actualice. Bien, para conseguir esto simplemente tenemos que volver al terminal, vamos a limpiar y ejecutar el comando npm rundev. Esto va a crear un watcher que se va a estar ejecutando automáticamente y de forma continua y cada cambio que nosotros hagamos en nuestro proyecto, en este caso, en lo que tiene que ver con la interfaz, archivos blade, archivos CSS, JS, etc., se va a ir automáticamente actualizando en el navegador. Bien, es decir, si nosotros hicimos algún cambio en algún archivo, vamos a volver al navegador, nuestra pestaña se actualizaría. Dicho esto, ya que hemos instalado Breeze y lo hemos configurado, vamos a actualizar la pestaña y fíjate que aquí tienen que aparecer un par de enlaces nuevos. Y aquí aparecen login y register. Esto es lo que nos ofrece el sistema de autenticación de Laravel Breeze. Si vamos a login, fíjate que ya tenemos aquí el modo oscuro y podemos iniciar sesión en nuestra aplicación. Si volvemos a la página principal, también nos podemos registrar y, en definitiva, tenemos un sistema de autenticación completo sin que hayamos hecho absolutamente nada. No hemos tenido que escribir ni una línea de código. Vamos a volver al bootcamp y vamos a seguir leyendo. Lo dice, finalmente, abre otro terminal en tu aplicación, en tu proyecto Chirper, y ejecuta las migraciones iniciales para configurar, crear la base de datos con las tablas por defecto que vienen con Laravel y Breeze. ¿Qué es esto de las migraciones? Las migraciones es un sistema que nos ofrece Laravel a partir de archivos PHP para llevar un control de versiones de nuestra base de datos. Es decir, con el tiempo, nosotros vamos añadiendo columnas, eliminando columnas, modificando columnas, añadiendo tablas, eliminando tablas, etc. Pues todo eso lo podemos registrar nosotros como un control de versiones, al igual que hacemos con Git, pero en este caso, utilizando nuestra base de datos. Vamos a volver al terminal, abrimos una nueva pestaña, como nos dice el bootcamp, y vamos a entrar al directorio Chirper y ejecutamos el comando php.artisan.migrate. Fíjate lo que pasa. Nos dice, warning, la base de datos SQLite no existe. En este caso, database, database SQLite. ¿Quieres que la cree por ti? ¿Sí o no? Le vamos a decir que sí, pero no vamos a pulsar todavía Enter. Vamos a volver a nuestro proyecto. Vamos a cerrar todo esto de aquí. Vamos a decir que lo genere. Cierro esto, cierro esto y cerro esto. Y cerramos también el .en. En el directorio database de nuestra aplicación, tenemos una serie de directorios y un archivo gitignode. Lo que va a hacer este comando es crear un archivo database.esqlite justamente en ese directorio. Vamos a pulsar que sí y nos dice preparando la base de datos, creando la tabla de migraciones y ejecutando las migraciones. Lo que ha hecho ha sido crear cuatro tablas. La tabla de usuarios, la tabla de password resets, la tabla de file jobs y la tabla de personal access tokens. Bien. Con esto ya tendríamos la parte que nos interesa, que principalmente es esta de aquí junto con esta de aquí. Estas dos se utilizan para el sistema de autenticación, sea para registro, iniciar sesión o para modificar las contraseñas. Esta de file jobs se utiliza para cuando se ejecutan tareas, que son otra cosa más avanzada de Laravel. Si algo falla, queda un registro en esa tabla. Y esta de personal access tokens se utiliza principalmente para trabajar con Laravel Sanctum, que es un sistema de autenticación vía cookies o vía API tokens. Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestra base de datos. Para ello yo voy a trabajar con Datagrip y simplemente voy a pulsar aquí y voy a decirle que quiero añadir un datasource de tipo SQLite. Me va a decir que de dónde tengo el archivo y le voy a decir que quiero buscar el archivo en mi sistema de archivos. Situado en mi proyecto, Chirper, voy a ir al directorio Database y le voy a decir que el archivo es database.esqlite. Si pulsamos ahora en Test Connection, debería aparecer el mensaje en verde conforme se ha podido conectar. Aquí lo tenemos. Pulsamos en Apply, pulsamos en OK. Y vamos a establecer en SQLite el dialecto de la base de datos y vamos a abrir esta pestaña junto con la pestaña main que de momento aparece vacía. Vamos a pulsar aquí en Refrescar y fíjate que ya aparecen las tablas. Bien, y son siete tablas. Aunque si nos fijamos en el terminal, aquí teníamos cuatro tablas. ¿Por qué sucede esto? Bien, las cuatro tablas que nos muestra son esta, esta, esta y estas, que son realmente las de nuestro proyecto, las del proyecto Laravel. Por otro lado, tenemos la tabla de migraciones, que también es la del proyecto Laravel, pero aquí simplemente se guarda un registro de lo que se ha ido haciendo en nuestro sistema de migraciones. Bien, que ha sido ejecutar todas estas tablas para que sean creadas. Y después tenemos dos tablas que son exclusivamente para SQLite, con las que nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente son tablas que necesita SQLite para poder trabajar. Lo importante es la tabla de usuarios, que es con la que nosotros vamos a estar trabajando, y aquí es donde se va a ir guardando la información de los usuarios que se vayan registrando en nuestra aplicación. Con esto vamos a volver al Bootcamp, vamos a seguir bajando, y nos dirá que si actualizamos nuestra aplicación, veremos lo que es el formulario de Laravel Briss, etc. Nos dice, pues, regístrate, crea una cuenta e inicia sesión. Así que esto es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a venir a la página de registro, vamos a crear una nueva cuenta, en este caso, cursosdesarrolloweb, chirper.cursosdesarrolloweb.es, y la contraseña password, y la confirmamos. Pulsamos en Register, y fíjate que ya estamos en un dashboard, identificados, y ya tenemos el sistema de autenticación completo. Si salimos, Logout, podemos volver a iniciar sesión de nuevo, rellenando nuestras credenciales, pulsamos en Login, y ya tenemos el sistema de autenticación completo. Así que, la primera parte, que sería la instalación, ya la tenemos lista. Bien, ahora vamos a ir a por la siguiente parte, que sería, continúa creando chirps. Vamos a pulsar aquí, y vamos a ver qué es lo que nos explican en esta parte. Nos dice, bien, ya está listo para empezar a construir tu nueva aplicación, vamos a permitir a nuestros usuarios a postear mensajes cortos llamados chirps. Bien, así que esto de chirper es simplemente, pues, para tener algo que publicar, como Twitter, tweet. Bien, pues más o menos algo parecido. Nos dice, modelos, migraciones y controladores. Para permitir a los usuarios enviar chirps, necesitaremos crear modelos, migraciones y controladores. Vamos a explorar cada uno de estos conceptos a continuación. Bien, ¿qué es un modelo? Un modelo es un archivo que nos va a servir para interactuar con nuestra tabla, con la tabla de nuestra base de datos. En este caso, si venimos a nuestro DBMS, fíjate que tenemos una tabla Users. Bien, pues esta tabla Users va a ser gestionada por, si venimos al directorio app, directorio models, por este modelo, el modelo User. Así que este modelo se va a encargar de interactuar con la tabla de usuarios. Sí, esta es la parte que nos interesa conocer de los modelos. Hay muchas cosas más, pero esta es la principal. Migraciones, ya lo hemos explicado antes. Nos permite crear, modificar, eliminar y hacer cosas con la base de datos en la que estamos trabajando. Y lo más importante es que a través de la tabla de migraciones, nos permite llevar un control de versiones para saber qué es lo que ha estado sucediendo en nuestra base de datos durante el tiempo. Controladores. Pues un controlador simplemente es el punto de comunicación de nuestra aplicación con el exterior. Es decir, reciben una request y retornan una response. No tenemos que saber nada más. A continuación nos dice que para crear un modelo podemos ejecutar este comando, phpArtisanMake, que es para crear un modelo, y nos permite definir un pequeño flag aquí, mrc. Y a continuación el nombre del modelo. En lugar de hacer esto, vamos a copiar esto de aquí, vamos a venir al terminal, vamos a limpiar, lo vamos a poner aquí, y vamos a poner aquí que queremos la ayuda para entender qué significa y qué nos puede ofrecer este comando. Vamos a ejecutar, y fíjate que nos dice, tenemos el flag c, que sería uno de los que nos estaba informando. Aquí vamos a empezar por el principio. Primero el m. Nos dice que el flag m, o con dos guiones migration, crea una nueva migración para el modelo, un archivo de migración para el modelo. El siguiente, que sería la r, vamos a buscar la r, nos dice que también puede ser results con dos guiones, indica si el controlador generado debe ser un controlador results. ¿Qué significa un controlador results? Bueno, pues un controlador results es un controlador que va a llevar a cabo operaciones de CRUD. ¿Qué son operaciones de CRUD? Va a listar, va a editar, va a crear y va a eliminar. Va a permitir llevar un control y una gestión completa del recurso con el que estamos trabajando, en este caso con chips. Y finalmente tenemos la c, que la c, si venimos aquí arriba, nos dirá que con dos guiones controller será simplemente para crear un nuevo controlador para el modelo dado. Dicho esto, vamos a copiar este comando, ahora sí, vamos a limpiar el terminal y vamos a ejecutarlo. phpArtisan makeModel con una migración y un controlador resource llamado chirp. Ejecutamos y nos dirá, el modelo app models chirp se ha creado, la migración con la fecha actual se ha creado y el controlador app http controllers chirp controller también se ha creado. Así que ya tenemos todos los recursos que nos ha dicho este bootcamp que necesitamos para poder empezar. Si seguimos bajando, nos dirá que este comando ha creado todo esto y ahora nos dice routing. Bien, pues aquí nos interesa saber para qué sirven las rutas. Las rutas es el punto de entrada de nuestra aplicación. Es donde cuando vayamos a visitar una URL concreta podamos ver el recurso que estamos brindando de nuestra aplicación. Bien, para ello vamos a empezar con dos rutas, habilitando dos rutas. La ruta index, que va a ser para mostrar nuestro formulario de chirps y para listar los chirps. Y el método store, que va a ser una ruta que va a ser utilizada para guardar nuevos chirps. El método store va a recibir una petición post y el index va a recibir una petición get. Además, aparece un concepto llamado middleware. El concepto middleware es algo que se interpone entre el request que hace el usuario en nuestra aplicación y la respuesta. Nosotros en ese punto, justo en medio, podemos hacer algo. Y en este caso, ese algo van a ser dos cosas. Primero, el middleware out, que se va a asegurar de que solo usuarios identificados puedan acceder a la ruta. Y el middleware verified, que va a ser un middleware que se va a utilizar para decidir que el correo se tiene que haber habilitado en caso de que esté habilitada esta verificación. Bien, con esto, don middleware, vamos a proteger las rutas que necesitemos que solo puedan acceder usuarios identificados y que hayan confirmado, verificado su correo electrónico. Dicho esto, nos dice que en el archivo roads.web.php podemos añadir estas líneas de código. Así que vamos a venir a este archivo, que se encuentra justamente en el directorio roads y es el archivo web.php. Vamos a eliminar los comentarios que a mí no me gustan demasiado tenerlos en exceso. Y justamente aquí abajo, por ejemplo, podemos añadir ese código. Vamos a eliminar esto de aquí, que no nos interesa para nada, y esto de aquí tampoco. Y vamos a tabular eso a la izquierda y esto a la derecha. Bien, en este punto, nuestro chip controller no está siendo identificado porque tenemos que importar la clase. Así que vamos a decirle importar la clase para que haga el import justamente aquí arriba. Lo único que hace esto es hacer el use de app.http.controllers.chirp.controller, que es donde se ha creado nuestro controlador anteriormente. Bien, aquí tenemos nuestro controlador. Así que con esto ya tendríamos una ruta resource para chirps utilizando el chip controller. y le estamos diciendo que solo queremos utilizar la ruta index y la ruta store, aplicando el middleware out y verify it. Lo que podemos hacer con esto es seguir la documentación e intentar entender lo que aparece aquí. Bien, nos dice esto, habrá creado las siguientes rutas. Chirps, que es una petición get al método index de nuestro chip controller con el nombre chirps index. Y una ruta post a chirps también, utilizando el método store y el nombre chirps store. Vamos a copiar este comando, vamos a venir al terminal y vamos a ejecutarlo para entender qué es lo que está pasando. Aquí fíjate que aparecen las rutas que tenemos en nuestra aplicación. Y entre ellas aparecen estas dos rutas, que son de las que estábamos hablando. Este comando, el comando php artisan route list, nos ofrece la información del sistema de rutas de nuestra aplicación. Y entre ellos nos interesa ver ahora todo lo que tiene que ver con chirps, que es lo que estamos desarrollando. Y aquí tendríamos estas dos rutas, una ruta get head, para hacer una petición get o una petición head, y una ruta post, que nos va a permitir crear nuevos chirps en nuestra aplicación. Bien, así que con esto ya tendríamos estas dos rutas que nos interesan. Ahora nos dice, vamos a testear nuestra ruta y controlador por retornar un mensaje test desde el método index de nuestro nuevo chip controller. Así que lo que queremos hacer ahora es añadir simplemente esta línea. Vamos a venir a nuestro chip controller, lo vamos a abrir, y aquí en el método index vamos a añadir la respuesta, que es lo que se supone que retorna. Y hacemos un return response de hello world. Bien, así que con esto deberíamos poder ver algo. ¿Cómo lo vamos a probar? Vamos a seguir bajando, y nos dice, si estás identificado anteriormente, debes ver el mensaje que acabamos de poner, hello world, cuando visitemos la url localhost 8000 chirps. Vamos a visitar esta url. No estamos identificados, así que vamos a identificarnos primero. Y fíjate que ahora sí, cuando visitamos esta ruta, la ruta chirps, aparece el mensaje hello world. Así que ya sabemos que si estamos identificados, vamos a poder acceder aquí, y si no estamos identificados, no nos va a dejar. Vamos a continuar y nos dice, ¿no estás impresionado todavía? Vamos a actualizar el método index de nuestro chip controller para renderizar una vista blade. Bien, para ello vamos a venir aquí y vamos a copiar estas líneas de código de aquí. Lo que queremos hacer con esto es, en lugar de retornar una response, retornar un archivo de vista. ¿Sí? Vamos a volver al chip controller, vamos a eliminar esto de aquí, y vamos a pegar esto. Donde, en lugar de retornar una response, vamos a retornar una vista. Aquí aparecen un par de errores. El primero es que esta clase, o esta fachada, no está importada. Así que vamos a importar de illuminateViewView. Con esto le estamos diciendo el tipo de retorno. El tipo de retorno es una vista, ¿bien? Pero nos dice también que este archivo no se encuentra. PHPStore me permite utilizar el comando option enter, y nos permite crear esta vista directamente en el directorio donde se tiene que crear. ¿Cuál es este directorio? Pues el directorio es el directorio resources, biops, chirps, index.blade.php. Este sería nuestro archivo donde vamos a mostrar todos los mensajes, todos los chirps que vayamos dando de alta en nuestra aplicación. ¿Bien? Así que con esto ya tendríamos otra parte hecha. Ahora nos dice, nosotros podemos entonces crear nuestro archivo blade como hemos creado, y además añadir el siguiente código, que es lo que nos interesa. Así que vamos a copiar este código, que es lo que más nos interesa, porque no queremos cubrir el tema de blade en exceso, sino que queremos aprender a desarrollar esta aplicación de forma completa, y lo vamos a pegar. Lo primero que vemos aquí es un xapplayout. ¿De dónde sale esto? Esto sale del directorio layouts, y en este caso sería el applayout. Todo esto que podamos tener aquí es lo que se va a renderizar ahí. ¿Bien? Estos temas son un poco más avanzados, pero realmente son sencillos de entender. Lo veremos conforme vayamos avanzando. Vamos a seguir la documentación, y nos dice, eso es todo. Refresca la página en tu navegador para ver el nuevo formulario. Así que vamos a ir hacia atrás. Vamos a venir en lugar de a chirps a la página principal. Vamos al dashboard. Y desde aquí todavía no tenemos acceso. Tenemos que visitar como estábamos antes en chirps, es cierto. Y fíjate que aquí tenemos este formulario. ¿Bien? Que es que estás pensando. Y aquí podríamos crear nuestro chirp. Que esto es como tweet, pues en lugar de tweet, chirp. ¿Bien? Así que de momento estamos bien. Tenemos nuestro formulario, pero lo tenemos que utilizar en el sitio donde corresponde. Nos va a decir, navigation menu. Bien, vamos a añadir en un momento, vamos a tomar un momento, para añadir un enlace al menú de navegación que nos provee Breeze. Para ello vamos a actualizar el archivo navigation.blade. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto de aquí. Vamos a copiar este trozo de aquí, y nos vamos a ir a nuestro proyecto. Venimos al archivo layouts.navigation.blade, y justamente aquí debajo vamos a añadir esto de aquí. Vamos a eliminar estos símbolos, que no nos sirven para nada. Vamos a eliminar también este, y nos quedamos con esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a cerrar el árbol. Simplemente estamos careando otra ruta al lado del dashboard, para poder tener una navegación útil en nuestra aplicación. Si venimos a nuestra aplicación, fíjate que ahora aquí ya aparecen chirps, al igual del dashboard, y ya no tenemos que escribir en la URL, sino que nos podemos mover por aquí. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veas bien. Y ya tenemos aquí la navegación. Bien, así que de momento estamos avanzando. Ya tenemos nuestro formulario de chirps por un lado, utilizando el xapplayout, y por otro lado hemos actualizado la navegación. También nos dice, lo que hemos hecho ahora es actualizar la navegación, pero para cuando no es una visita de un teléfono móvil, de un dispositivo móvil. Para que se pueda ver correctamente en el menú de móvil, tenemos que actualizar un poquito más abajo. Así que en el navigation.blade vamos a bajar y veremos que por aquí nos dice responsive navigation menu. Y justamente aquí abajo es donde tenemos que añadir esto de aquí. Bien, vamos a añadir esto, vamos a añadir esto, y ahora ya tendríamos lo que necesitamos para poder navegar por la ruta de nuestra aplicación, estemos en un desktop o estemos en una aplicación móvil. Lo que estamos haciendo es utilizar el helper route, y en este caso la ruta Dashboard, o para nosotros la ruta chirps.index, que es una de las rutas que se habían creado anteriormente cuando revisamos las rutas a través del terminal. Y nos dice también que esta ruta va a permanecer activa, es decir, va a tener este subrayado cuando la ruta que estamos visitando actualmente sea justamente esta. Bien, así que no tenemos que hacer nada, esto simplemente es un componente que nos ofrece Laravel, no tenemos que conocerlo, simplemente saber cómo utilizarlo, al igual que hacemos aquí arriba, y con esto ya tendríamos los dos componentes de navegación, para escritorio y para dispositivos móviles. Vamos a volver al Bootcamp, y nos va a decir, guardando el chirp. Bien, nuestro formulario ha sido configurado para enviar mensajes al método chirpsStore. Vamos a hacer una pausa y vamos a leer nuestro formulario, que sería en el index, aquí tenemos el form, sería todo esto de aquí, y fíjate que tiene el método post y la acción chirpsStore. Así que va a hacer una petición, como dice el Bootcamp, justamente al chirpsStore, al método store. Y además vemos aquí algo que empieza por arroba.csrf. Esto lo único que va a hacer es añadir un campo oculto, que es un token que Laravel va a enviar automáticamente en cada petición a nuestra aplicación. Es decir, cada vez que se envíe este formulario, este token se va a enviar como campo oculto para llevar a cabo las comprobaciones CSRF necesarias, y que usuarios que no tienen permisos no puedan enviar peticiones a este endpoint, ya que es un endpoint peligroso, ya que acepta información a través del request y tiene que retornar una respuesta. En medio de todo esto, también puede llevar a cabo operaciones en base de datos. Bien, así que sabiendo esto, nos dice salvando, guardando el chirp. Bien, dice que nos vayamos al chirpController, al método store, y lo que vamos a hacer es copiar este código de aquí. Una vez lo hemos copiado, vamos a volver a nuestro chirpController y vamos a ir al método store, que sería este método de aquí. Y en lugar de tener esto, con el redirectResponse y esto completamente vacío, vamos a modificarlo para hacer lo siguiente. Lo primero que hacemos es tener aquí el request, que es la petición que nos está viniendo desde el formulario. Aquí tendríamos toda la información. A continuación definimos el tipo de respuesta que vamos a retornar, que va a ser de tipo redirectResponse, así que va a ser una redirección. Y dentro de nuestro método, vamos a llevar a cabo la validación. Con esto lo que estamos haciendo es decirle que el campo message, que tenemos justamente aquí, que sería este campo de aquí, podemos ver que el name es message, lo vamos a tratar para decir que va a ser requerido, que va a ser un string, y que el máximo son 255 caracteres. Es súper importante tener en cuenta que esto lo hacemos porque así lo hemos definido en las restricciones de nuestra base de datos. Es decir, aquí todavía no hemos definido este campo, lo vamos a definir a continuación, pero lo que estamos haciendo aquí es decirle que no queremos que este campo sea más grande de 255, porque si no al insertar la información fallaría, ya que vamos a guardar esta información como un texto con esta limitación. Una vez ha pasado la validación, si es que la ha pasado, vamos a llegar aquí y lo que vamos a hacer es, del usuario, sus chirps, vamos a crear uno con los datos validados, es decir, con los datos que hayamos recogido aquí. Y finalmente vamos a retornar una respuesta, que es una redirección, a la página de chirps index, es decir, al listado de chirps. ¿Qué crees que sucederá si vengo aquí, actualizo y envío? Pues me va a decir que el campo message es requerido porque no estoy poniendo nada. Así que, de momento, me encuentro con que no puedo procesar esta petición porque se está quedando aquí y esto de aquí le está diciendo que esto es requerido, que debe ser un string y que el máximo es 255. Vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar la función dd del Arable Framework, que simplemente es un die dump. Vamos a obtener los datos y los vamos a volcar para que pare la petición y mostremos la información. Y con esto ahora sí que podría poner aquí esto, o mejor dicho, este es el primer chirp. Vamos a enviar y fíjate que aparece esto de aquí. Esto es lo que provoca la función dd. Y aquí tendríamos la información del request con los datos validados, que sería el message, este es el primer chirp. Bien, así que ya sabemos que con esto estamos enviando la información y si la validación pasa vamos a llegar hasta aquí. Ahora lo que nos queda por hacer es esto de aquí. Lo que pasa es que todavía no tenemos todo lo que necesitamos, así que tenemos que venir de nuevo al bootcamp para entender qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Vamos a seguir bajando y nos dice creando una relación. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es crear una relación. Esta relación la vamos a crear desde el usuario y vamos a decir que un usuario puede tener muchos chirps. Para ello vamos a copiar este trozo de código, vamos a ir a nuestro modelo usuario que tenemos justamente aquí arriba y justamente al final vamos a añadir el siguiente código. Este código en el modelo usuario le va a decir al usuario identificado que tiene muchos chirps y le va a permitir acceder a los chirps, es decir, a la tabla de chirps, para poder obtener esta información. Lo primero que tenemos que hacer es importar esta clase, hashMany, que es la que va a establecer el tipo de retorno. Y el tipo de retorno va a ser una relación de tipo hashMany, donde lo primero que tenemos que definir y que es obligatorio sería el modelo relacionado, que sería la propia clase chirp, que sería justamente este modelo. Con esto estamos diciendo que un usuario va a poder tener muchos chirps. Bien, vamos a seguir y nos va a decir que Laravel ofrece diferentes formas para establecer las relaciones de los modelos y que podemos leer mucho más aquí. Ahí hay mucha información. Bien, seguimos. Un problema que nos comenta Laravel se viene a llamar Mass Assignment Protection. ¿Qué significa? Protección contra asignación masiva. Imagínate, si pasas todos los datos de un request al modelo, puedes estar en riesgo. Imagina que tienes una página donde los usuarios pueden editar sus perfiles. Si tú pasas el request entero al modelo, entonces un usuario puede editar cualquier columna que él quiera, como por ejemplo la columna isAdmin y automáticamente tendrías un problema de una vulnerabilidad de asignación masiva. Laravel protege estos accidentes que se pueden provocar por bloquear la asignación masiva por defecto. La asignación masiva es algo que tenemos que tener muy vigente siempre que estemos trabajando en aplicaciones y viene a ser que todo lo que viene en el request lo volquemos y lo metamos en la base de datos. Si hay alguna columna sensible como isAdmin y te la ponen en true, ese usuario va a tener permisos de administrador. Para solucionar esto tenemos la propiedad Fijable en nuestro modelo Chirp o en cualquier modelo de Laravel y simplemente tenemos que añadir los campos que queramos proteger. En este caso vamos a añadir la propiedad Message. Vamos a venir al modelo Chirp y vamos a decir aquí que Fijable va a ser igual a un Array y vamos a poner aquí los datos que queramos proteger de asignación masiva, que en este caso sería la columna Message de nuestra base de datos, de la tabla de Chirps. Vamos a seguir bajando y nos dice actualizando la migración. La única cosa que tenemos que hacer ahora mismo es actualizar nuestra migración y esto viene a ser establecer, entre otras cosas, la relación entre el usuario y el Chirp. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente por añadir estas dos líneas a nuestra migración de Chirp. Vamos a venir de nuevo a nuestro proyecto, vamos a venir a los archivos de migración y sería justamente el último archivo de migración, este de aquí. Bien, las fechas pueden cambiar, ahora es 19 del 2 de 2023 y esta hora, cuando tú lo crees saldrá aquí la fecha en la que te encuentras tú. Bien, vamos a pulsar dos veces en este archivo y justamente aquí en medio vamos a añadir lo siguiente. Lo que hacemos con estas dos líneas es, primero, añadimos una nueva columna llamada User ID a nuestra tabla de Chirps, le decimos que vamos a establecer una restricción, es decir, que si en algún momento se han creado Chirps relacionadas a este usuario, este usuario no se va a poder eliminar porque hay datos dependientes, pero además decimos que utilizamos el borrado en cascada. Bien, así que cuando se elimine una información de un sitio, que el resto de datos también sean borrados. En este caso, pues si se elimina el usuario, la información debería ser borrada en cascada. Y además definimos una columna aquí de tipo String llamada Message, y esta es la que hemos estado protegiendo. Si venimos al modelo Chirp, recuerda que aquí tenemos esta protección, y aquí en la migración no le estamos diciendo nada más que es una columna de tipo String. Esto, de forma implícita, va a tener una longitud de 255. Si nosotros pusiéramos aquí que la longitud es 150, en nuestro Chirp Controller deberíamos decir que lo máximo que permitimos es 150. Como no lo definimos, damos por hecho que es 255, tenemos que tener en cuenta que no podemos permitir insertar más de 255 caracteres, ya que si no nuestra aplicación fallaría con un error. Y finalmente tenemos aquí algo que se llama Timestamps, que los timestamps vienen a ser un par de columnas que nos permiten manejar el momento en el que se creó un recurso y en el momento en el que se actualizó. CreatedAt y UpdatedAt. Esto es muy típico tenerlo en todas las tablas porque nos dan información de cuándo se han creado y actualizado los registros. Vamos a volver al Bootcamp y nos dice que si nosotros no hemos migrado la base de datos todavía, pues que podemos hacer lo siguiente. En caso de que lo hayamos migrado, tenemos que ejecutar esto de aquí. Bien, que esto de aquí, lo que va a hacer el flag fresh, va a ser deshacer la base de datos y volver a crearla. Es decir, toda la información que teníamos la perdemos. Y con esto simplemente vamos un paso hacia adelante. Si la migración es nueva y antes no existía, lo que va a hacer es crear esa tabla con la información, modificar la columna o lo que le hayamos dicho. Como te he comentado, vamos a ejecutar este comando y este comando lo que va a hacer es que el usuario que nosotros tenemos que habíamos creado lo vamos a tener que volver a crear, pero es necesario. php artisan migrate fresh, ejecutamos y nos dice que ya tenemos toda la base de datos creada de nuevo. Se ha deshecho y se ha vuelto a cero. Si actualizamos, fíjate que tenemos todo esto. Vamos a actualizar. Aquí tenemos ahora la tabla de chirps y tenemos el user id, que sería una foreign case. Aquí podemos ver la foreign case, que sería la del user id que establece la relación con los usuarios. Tendríamos la columna message, tendríamos la fecha de alta y la fecha de actualización, que son todas las columnas que a nosotros nos interesan. Bien, así que ya tendríamos nuestra nueva tabla de chirps con la relación con el usuario. Vamos a seguir nuestro bootcamp y nos va a decir, bien, vamos a testear esto. Lo primero que tenemos que hacer es probar la validación, que ya lo hemos probado antes, y después crear un primer chirp. Vamos a actualizar. Fíjate que nos saca de la aplicación porque se ha reiniciado la base de datos y vamos a tener que registrarnos de nuevo. Así que vamos a abrir a register y vamos a pulsar en registrarnos. Estamos de nuevo identificados y ahora sí vamos a crear nuestro primer chirp. Vamos a poner nuestro primer chirp y pulsamos en chirp. Y no ha pasado nada, pero nos hemos vuelto a quedar aquí y ha aparecido una barra azul por aquí, conforme hemos hecho algo. Si venimos a nuestra base de datos y revisamos la tabla de chirps, fíjate que ya se ha creado este registro. Es decir, tenemos un registro con el usuario que se ha identificado, que en este caso sería el usuario curso de desarrollo web que habíamos quedado anteriormente, y tenemos aquí el mensaje, la fecha de alta y la fecha de actualización. Vamos a volver al bootcamp y vamos a seguir con las instrucciones. Ahora nos dice Artisan Tinker. Bien, es un gran momento para aprender acerca de Tinker o el Ripple que nos va a permitir ejecutar código PHP de tu aplicación Laravel a través del terminal. Para acceder a Tinker lo que tenemos que hacer es copiar este comando, vamos a volver a nuestro proyecto y ejecutarlo. Esto nos da acceso a una nueva shell. Bien, y aquí ya tenemos el Ripple de Laravel que sería Tinker y podemos ejecutar cosas como esta. Cuando ejecutemos esto, estamos llamando a nuestro modelo SHIRP y le estamos diciendo que nos vuelque todos los datos. Si lo ejecutamos, fíjate que aparece aquí toda la información del SHIRP que habíamos quedado anteriormente. Así que es muy sencillo poder ver la información de nuestra base de datos a través del terminal utilizando Tinker. Bien, al igual que hemos accedido a esto, podríamos crear variables, actualizar registros, eliminar registros, etc. Y todo esto viene de colecciones de Laravel Eloquent, que son un tipo de datos que nos ayudan a gestionar la información compleja de una forma muy sencilla en lugar de tener que depender de Arrays. Pues utilizamos colecciones que vienen a ser una forma de transformación de nuestra información. Y nos dice que esto es lo que tendríamos que estar viendo. Bien, dice si quieres salir de Tinker puedes utilizar el comando exit o pulsar control más C. Así que yo voy a escribir simplemente exit y me dice goodbye y ya estoy fuera de Tinker. Bien, así que ya tendríamos aquí nuestra primera parte que sería crear los chirps. Ahora vamos a ver cómo podemos mostrar estos chirps. Para ello vamos a venir a la documentación y nos dice para recibir los chirps, bueno, vamos a actualizar el método index de nuestro chirp controller para que podamos obtener los chirps con el usuario incluido. Bien, así que lo que queremos hacer es justamente esto, obtener todos los chirps con el usuario que lo ha creado. No para el usuario sino con el usuario que lo ha creado. Vamos al chirp controller y aquí, en lugar de retornar simplemente esto, vamos a modificarlo por lo siguiente. Como puedes ver, al método view que retornamos podemos pasarle una vista pero además también le podemos pasar un array de datos, datos que estén disponibles en esta vista, que es la vista donde tenemos el formulario y donde vamos a mostrar los chirps. Bien, aquí lo que hacemos es pasarle a una variable llamada chirps y le decimos que va a ser el modelo chirp con el usuario incluido obténlos todos ordenados descendentemente y con esto los vamos a obtener. Bien, si nosotros copiamos esto de aquí y hacemos un dd y volvemos a la interfaz y actualizamos nuestra aplicación nos dirá que estamos llamando a una relación user que todavía no existe. así que vamos a volver al bootcamp y vamos a establecer esta relación que de momento aquí es lo que nos estaba sucediendo tenemos que conectar el usuario a los chirps y simplemente es por añadir este trocito de código de aquí. así que vamos a ir a nuestro modelo chirp que lo tenemos justamente aquí y vamos a añadir ese código. Aquí, como habíamos hecho anteriormente con el hash many en el modelo usuario tenemos que importar esta clase para que se conozca el tipo de relación y es una relación belongs to. Una relación belongs to la tenemos en una tabla cuando en dicha tabla en este caso en la tabla de chirp tenemos la clave foránea que sería el user id. Así que de esta forma tenemos esta relación y ahora desde el user controller mejor dicho desde el chirp controller podemos obtener también la relación del usuario. Vamos a actualizar y ahora veremos que sí que tenemos esta información. Aquí tenemos de nuevo una colección de eloquent donde tenemos los items y tendríamos un item. donde si abrimos esta información tendremos los atributos originales que sería el id, el user id, el mensaje y las fechas y además aquí tenemos una clave que se llama relations y en relations tenemos un modelo usuario con la información del usuario. Así que aquí ya tendríamos toda esta información que es la información que necesitamos para poder empezar a renderizar los chirps. Vamos a seguir bajando y ahora nos dirá actualizando nuestra vista. Bueno, una vez hemos conseguido todos los chirps que tenemos en nuestra base de datos incluido los usuarios vamos a actualizar nuestro archivo chirps index para poder mostrar esa información y esto lo vamos a conseguir con este trozo de aquí. Vamos a copiarlo, vamos a volver a nuestro controlador, eliminamos este DD porque para la ejecución y no deja que continúe el proceso y nos vamos a ir a actualizar esta vista de aquí donde nos dice que este trozo de código lo tenemos que colocar justo debajo del cierre del form. Así que justo debajo del cierre del form aquí vamos a pegar ese código. Una vez lo hemos añadido vamos a hacer un poquito más grande el IDE para ver la información. Aquí simplemente lo que estaríamos haciendo es debajo del form abrir un nuevo DIP con un margen superior de 6 con Tailwind, el fondo blanco, un sombreado, redondeado y vamos a dejar un poco de espacio. Bien, y lo que hacemos simplemente es utilizar una directiva de Blade que se llama ForEach. Las directivas al igual que vimos aquí CSRF empiezan por arroba y siguen con lo que sea. En este caso ForEach. Y esto es un bucle ForEach que nos va a permitir recorrer las chirps que nosotros hemos pasado desde el controlador que sería esta variable de aquí. Así que simplemente estamos recorriendo esta información y pintándola en pantalla donde entre otras cosas accedemos al usuario propietario, a su nombre y también mostramos la fecha con este formato que son el formato de las fechas Carbon de PHP que vamos a estar utilizando. Y finalmente abajo mostramos el mensaje. Lo mejor para entender cómo funciona esto es actualizar esta pantalla y fíjate que ya aparece aquí el chirp que es lo que estaríamos haciendo. Fíjate que si yo ahora por ejemplo quito esto de aquí vamos a eliminarlo y vamos al navegador el navegador se actualiza solo y esto es gracias a tener ejecutando de fondo el comando MP en RuneDev y el causante de esto es Bit. Bien, así que es importante también tenerlo en cuenta. Si yo creo ahora otro chirp y le doy a chirp automáticamente aparece aquí debajo. Bien, así que ya tenemos nuestra interfaz funcionando y ya tendríamos pues todos los chirps que necesitamos mostrar mostrados en pantalla. Vamos a seguir y nos dice que bueno si vamos a revisar de nuevo veremos que ya tenemos aquí el listado. Ahora nos va a decir que vamos a continuar permitiendo la edición de los chirps así que vamos a la siguiente sección y nos dice vamos a añadir una característica que no tenemos nosotros en, bueno que no hay en otros microservicios de microblogging que es la habilidad de editar los chirps. Bien, para ello vamos a venir a nuestras rutas y vamos a añadir la ruta edit y update que son las que necesitamos habilitar. Para ello vamos a modificar esto y vamos a añadir esto de aquí donde habilitamos edit y también update que son dos nuevas rutas. Para ello vamos a venir al archivo web.php del sistema de rutas y vamos a modificar esto de aquí por lo siguiente aparte del index y del store como teníamos anteriormente ahora también tenemos el edit y el update. Vamos a venir al terminal vamos a ejecutar php artisan road list y fíjate que ahora en chirps aparte de tener estas dos rutas que teníamos que eran la index y la store también tenemos la update y la edit donde nos dice que tenemos que pasarle algo que se llama chirp y en este caso va a ser identificador del chirp y veremos cómo hacerlo porque realmente es muy fácil. Vamos a seguir bajando aquí tenemos la información de las rutas que tenemos ahora y nos dice en lanzando a la página de edición lo siguiente vamos a crear un nuevo archivo llamado chirps edit o mejor dicho vamos a enlazar nuestra nueva ruta utilizando un componente de tipo drop down con el arable breeze para ello vamos a venir justamente aquí abajo y nos dice que tenemos que añadir todas estas líneas de código bien la primera que tenemos que hacer es esto de aquí estas dos de aquí las vamos a copiar y fíjate que viene justo debajo de donde formateamos la fecha esta etiqueta small de nuestro archivo index así que nos vamos a dirigir al archivo index y justo debajo de la etiqueta small donde estamos formateando la fecha vamos a añadir esas líneas con este trozo de código de aquí lo único que estamos consiguiendo es que si se ha editado la chirp se muestra aquí como editada bien y en otro caso no bien para ello hacemos una comprobación que dice a menos que la fecha de alta sea igual a la fecha de actualización entonces mostramos esto bien así que cuando se actualice el registro se va a mostrar este texto al lado de la tarjeta a continuación vamos a volver un poquito más abajo porque aquí tenemos muchas cosas que añadir y es un if donde si el usuario es el autor del chirp vamos a añadir esto que es un enlace un drop down que nos va a permitir ir al formulario de edición bien así que vamos a copiar esto lo vamos a copiar y justo debajo del dip donde tenemos la directiva unless vamos a pegar ese trozo de código justamente aquí debajo vamos a pegar ese trozo con esto si lo hemos hecho bien deberíamos poder ver este desplegable que son los tres puntitos y la opción de desplegar la opción en nuestro listado y como puedes ver aquí ya aparece con la opción de editar bien así que ya tenemos aquí estos botones estos campos de selección para poder ir a editar en este caso una chirp lo que pasa que todavía no tenemos el proceso para hacer la edición pero ya tenemos la primera parte seguimos bajando nos dice creando el formulario de edición bien vamos a crear un nuevo archivo con un formulario para editar una chirp esto es similar al formulario para crear chips etcétera excepto que nosotros vamos a hacer el post a la ruta update y vamos a utilizar la directiva method para especificar que nosotros vamos a hacer una petición patch no vamos a hacer una petición post como hacíamos en el formulario de alta podemos ir a verlo rápidamente aquí en el index fíjate que hacemos una petición post pues ahora lo que queremos hacer es una petición patch ¿por qué? porque es la forma en la que le vamos a decir que vamos a actualizar nuestro registro bien nuestro recurso para ello tenemos que actualizar el controlador desde aquí diciendo que vamos a tener una vista de chirps para edición así que vamos a copiar este trozo de código junto con este trozo de código o mejor dicho todo el método el método edit y nos vamos a ir a nuestro controlador vamos al chirp controller aquí tenemos el método edit que todavía no lo hemos tocado lo vamos a modificar por lo siguiente en este momento podemos ver que tenemos aquí algo que pone this authorize que simplemente para que desaparezca este subrayado voy a añadir aquí la excepción que puede lanzar que es una excepción de tipo authorization exception y nos va a permitir para proteger esta ruta pero lo veremos más adelante lo que nos interesa ahora es crear la vista para poder editar esta chirp así que vamos a crear este archivo y vamos a volver al bootcamp para subir un poquito y ahora sí copiar este código que es el que queríamos mostrar o copiar y pegar anteriormente así que vamos a volver y vamos a pegarlo aquí y ahora sí ya tendríamos aquí el formulario que también hace una petición post pero fíjate que añadiendo la directiva method vamos a poder sobreescribir esta petición para que el arable sepa que esto es una petición patch y va a recoger esta información a través del sistema de las rutas y la va a redirigir al chipcontroller y al método update que es el que nos interesa a nosotros realmente bien aquí lo que hacemos simplemente es decimos que nuestro textarea va a permanecer con la información del request o en su defecto con el mensaje que nosotros teníamos previamente que estamos intentando editar esto es si nosotros modificamos el mensaje y la validación falla vamos a mantener la información que habíamos enviado la primera vez que entremos vamos a ver la información que tenemos en base de datos aquí mostraríamos el error y aquí tendríamos un botón primero para guardar en este caso actualizar el chirp y otro para cancelar y volver al listado de chirps y nos podemos fijar que la acción que estamos utilizando es la ruta update de nuestro modelo chirp vamos a volver al listado vamos a pulsar aquí para ir a la edición y nos dice 403 esta acción está desautorizada es decir no nos permite acceder y esto como te comentaba anteriormente tiene que ver con esta parte de aquí disauthorize bien estamos diciendo que para acceder a esta zona el usuario debe tener autorización si comentamos esto de aquí y actualizamos lo podemos ver pero en este caso no podemos controlar que este usuario realmente tenga permisos para acceder para solucionar esto vamos a venir al bootcamp volvemos y vamos a bajar un poquito donde aparte de el edit tenemos también el método update que es el que vamos a copiar ahora para poder añadir y así podemos procesar la información más adelante en este momento no porque nosotros no tenemos la capacidad de acceder ya que esta política de acceso todavía no está definida vamos a modificar esto de aquí por lo siguiente y aquí en el método update estamos haciendo algo muy parecido al método edit la diferencia es que aquí vamos a hacer la actualización de este chip en lugar de simplemente obtenerlo y lanzarlo a la vista bien para ello primero tenemos que pasar la autorización exactamente igual aunque todavía no sabemos la forma después tenemos que validar esta información después actualizamos y finalmente hacemos el redirect a la página principal bien estos son los pasos que tenemos que seguir vamos a seguir el bootcamp y veremos que aquí abajo nos va a decir verás que tenemos las reglas de validación duplicadas en el método store y en el método update y bueno y podemos considerar extraer esta información utilizando for request que sería una muy buena práctica y que si tienes alguna duda me la puedes hacer saber pero al final es un archivo que se va a encargar de llevar a cabo la validación en lugar de tener los controladores dianos de código bien sería una mejor práctica pero como lo estamos haciendo para nuestro ejemplo y para aprender está súper bien autorización por defecto el método authorize va a prevenir que cualquiera pueda ser capaz de actualizar la chirp y nosotros podemos especificar quién tiene permiso para actualizar simplemente por crear nuestra política para el modelo con el siguiente comando así que vamos a copiar este trozo de código o mejor dicho vamos a copiar esto de aquí porque los prompts del área del 10 nos van a dar o nos van a pedir la información y le vamos a decir php artisan make policy y nos va a decir cuál es el nombre pues como pone aquí chirp policy vamos a poner chirp policy pulsamos enter y nos dice qué modelo debe aplicar esta policy pues el modelo chirp pulsamos enter y nos dice bien ya se ha creado la policy satisfactoriamente ahora lo que tenemos que hacer es justamente lo que nos pone aquí retornar esto de aquí qué es lo que queremos conseguir bien vamos a definir el método update y vamos a decir que sólo va a poder ver en modo edición o actualizar una chirp cuando el usuario sea el autor si no eres el autor no te vamos a dejar así que si volvemos a abrir nuestro árbol de trabajo y venimos al directorio app http veremos que tenemos aquí mentira en http no el directorio app tenemos el directorio polisize y aquí tenemos el archivo chirp polisize con el método que nos interesa a nosotros que sería el método update donde simplemente tenemos que retornar un booleano y va a ser si el chirp user es decir el autor es el usuario que tenemos aquí que sería el usuario que está identificado en este momento y que la polisize va a pasar automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada bien así que esta sería la comprobación que nos va a permitir desde nuestro chirp controller poder actualizar y poder ver el formulario que antes no podíamos ver y que ahora sí que deberíamos poder ver vamos a venir aquí a las chirps venimos a editar este de aquí por ejemplo y fíjate como ahora sí que me deja bien porque el booleano que estamos retornando sí que nos deja este botón ha quedado un poco oscuro pero hace lo que se supone que tiene que hacer que es redirigirnos a la página inicial bien si pongo aquí otro chirp actualizado y le doy a save fíjate que ya pone otro chirp actualizado y aquí aparece lo de edited porque la fecha de alta y de edición ya no son iguales si venimos a nuestra base de datos a la tabla de chirps veremos que cuando se crean los registros son iguales pero cuando se actualiza lo que se actualiza es la columna updated at y no la de created at así que con esto ya estamos entendiendo un poco más de nuestra aplicación ahora nos dice bueno ya podemos empezar a testear empezar a probar y ya tendríamos toda esta parte lista que sería la de la edición ahora vamos a seguir con el borrado vamos a venir aquí y nos dice bueno es posible que necesitemos eliminar registros y para ello vamos a empezar por actualizar nuestras rutas para habilitar la ruta de chirps destroy así que vamos a copiar esto de aquí nos vamos a ir a nuestro archivo de rutas como ya hemos hecho otras veces al web.php vamos a modificar esto por lo siguiente que simplemente añadimos aquí el destroy si venimos de nuevo al terminal disculpa que he metido ahí un pantallazo que no tenía que ver y ejecutamos el comando php artisan road list veremos que ahora aparece una nueva ruta que es la ruta delete para chirps donde le tenemos que pasar una chirp bien esta ruta de aquí es la que nos va a permitir eliminar un registro bien en este caso una chirp ¿cómo podemos hacer? bueno aquí ya tendríamos todas las rutas de nuestro controlador resource y ahora nos dice bueno lo que vamos a hacer es actualizar nuestro controlador para ello vamos a copiar este método nos vamos a ir a nuestro controlador y justo al final del todo donde tenemos el método destroy lo vamos a modificar o reemplazar por lo siguiente con esto ya lo tendríamos todo a falta de la interfaz pero seguiríamos teniendo un problema que no tenemos autorización para eliminar porque en nuestra policy de momento solo hemos dado permiso para actualizar bien vamos a volver al bootcamp y nos dice authorization bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es como hemos permitido editar también tenemos que permitir eliminar y para ello simplemente vamos a llamar al método update de nuestra propia policy así que vamos a venir aquí vamos a añadir esto y esto lo que hace es llamar de la clase chirp policy al método update que es el que teníamos aquí y en lugar de tener que estar escribiendo lo mismo podemos reutilizarlo le pasamos el user y le pasamos también la chirp que es la chirp que estamos intentando eliminar y con esto sabremos desde el chirp controller si este usuario tiene permiso o no tiene permiso para eliminar esta chirp lo va a tener siempre que sea el autor en otro caso no lo va a eliminar y verá un error conforme no tiene permiso para poder llevar a cabo esa operación como vimos anteriormente en caso de que los tenga llamamos al método delete y este método se va a encargar de eliminar la chirp de nuestra base de datos y finalmente hace un redirect a la página principal vamos a seguir con el bootcamp y nos va a decir ahora tenemos que actualizar nuestra vista chirps index porque aquí todavía no tenemos una opción para eliminar tenemos una opción para editar pero no tenemos el formulario de eliminar y es súper importante que estas operaciones de borrado se lleven a cabo con un formulario y no con un enlace hacerlo con un enlace es súper peligroso y nada aconsejable bien vamos a venir de nuevo a nuestro archivo index y justo debajo de donde tenemos este drop down vamos a añadir el siguiente código lo que vamos a conseguir con esto es primero definimos un formulario contra la ruta chirps destroy pasándole la chirp que queremos eliminar utilizamos la protección csrf sobreescribimos el método http para que no sea una petición post porque la ruta nuestra destroy no acepta una petición post sino una petición delete y finalmente añadimos aquí la opción del drop down link al igual que hacíamos con la edición pero en este caso con el delete y lo que va a hacer este drop down link es que en el evento onclick vamos a ejecutar el formulario que está más cercano que sería nuestro formulario y se va a ejecutar automáticamente este formulario bien vamos a volver a la interfaz a nuestra aplicación y aquí ahora ya tenemos la opción de eliminar este de aquí que es otro chirp actualizado si pulsamos en eliminar fíjate que se ha eliminado y si pulsamos aquí en eliminar también se elimina y podemos hacer aquí esto es una prueba pulsamos en chirp y aquí tendríamos de nuevo nuestro mensaje si lo editamos y ponemos lo que sea ya sabemos que va a poner aquí edited conforme lo hemos editado bien y de esta forma tan sencilla ya tendríamos la posibilidad de eliminar también nuestros propios chirps bien así que de una forma muy simple tenemos una aplicación de cruz completa controlando también el sistema de autorización del Aravel a través de las políticas de acceso pero esto no es todo vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar acerca de las notificaciones y de los eventos y nos dice notificaciones y eventos vamos a llevar a Chipper al próximo nivel por enviar notificaciones por correo electrónico cuando un nuevo chirp se haya creado bien así que esto es lo que vamos a estar haciendo para ello el Aravel nos provee un sistema de notificaciones completo para poder enviar correos electrónicos SMS y un montón de cosas al usuario que está identificado en ese momento bien vamos a venir al terminal y vamos a ejecutar este comando php artisan make notification new chirp ejecutamos y nos dice vale en el directorio app notifications tenemos un nuevo archivo llamado new chirp que te va a servir para llevar a cabo la lógica de esta notificación bien dice vamos a abrir el new chirp y vamos a hacer los ajustes necesarios para personalizar el mensaje y hacer lo que necesitemos bien lo que vamos a necesitar aquí primero es decir que en el constructor vamos a tener un chirp de ámbito público de esta forma no tenemos que inicializarlo sino que dándole el ámbito vamos a poder acceder al chirp directamente desde el método to mail que es el método que nos interesa para poder enviar este correo electrónico así que vamos a ir a buscar este archivo de inmediato vamos a cerrar todos los archivos que no queremos tenerlos todos abiertos vamos al directorio notifications del directorio app y abrimos el archivo new chirp y en el constructor vamos a poner public chirp chirp y de esta forma tan sencilla ya vamos a tener acceso en toda nuestra clase de notification a esta chirp que es la que nosotros le vamos a pasar más adelante ahora lo que tenemos que hacer es modificar el método to mail que siguiendo las instrucciones que nos ofrecen aquí vamos a copiar esto de aquí lo vamos a pegar y vamos a explicarlo detalladamente para que no quede ninguna duda este sería el retorno que vamos a hacer desde el método to mail que es quien va a hacer el envío del correo electrónico y aquí pondríamos lo que quisiéramos que sería la introducción a la notificación la acción de la notificación que sería para volver a la plataforma y a continuación tendríamos el subject que diríamos nuevo chip from y el usuario que ha creado la chirp el greeting que sería pues nueva chip de lo que sea una línea adicional añadiendo el método limit de la clase str que vamos a importar en este caso de illuminate support str y con esto lo que hacemos simplemente es mostrar el mensaje con una longitud de 50 para que no exceda bien simplemente vamos a mostrar esta información y el botón de acción otro botón de acción adicional para volver a la plataforma go to chirper y la url bien y gracias por utilizar nuestra aplicación este sería el mensaje que nosotros vamos a estar enviando cuando una chirp se haya creado pero ahora tenemos que encontrar el punto para ello vamos a venir de nuevo al bootcamp y ahora lo que tenemos que hacer es crear el evento bien de momento no tenemos nada que envíe este mensaje esta notificación pero sí que vamos a crear un evento para un chirp created es decir cuando se haya creado un chirp vamos a volver al terminal ejecutamos el comando php artisan make event chirp created y esto va a crear un sencillo evento que vamos a poder utilizar nosotros bien esto se crea en el directorio app events con el nombre que le hemos dado y aquí lo que tenemos que hacer es venir al directorio app events chirp created y añadir lo siguiente bien en el constructor de nuevo vamos a poner aquí lo que vamos a recibir que va a ser la chirp así que vamos a venir al directorio app events chirp created y en el constructor public en este caso chirp y sería y sería la chirp bien vamos a eliminar esto de aquí lo dejamos así y volvemos al bootcamp a continuación nos dice bueno lanzando el evento disparando el evento ahora que nosotros tenemos nuestra clase de evento tenemos que lanzarla cuando una chip se haya creado y nosotros podemos hacerlo de muchas formas diferentes la forma más sencilla es directamente venir al modelo chirp bien así que vamos a venir al modelo chirp y vamos a añadir este trocito de código de aquí que simplemente es los eventos que se van a ir a disparar y el evento se va a disparar cuando se crea una nueva chirp utilizando nuestro evento muy sencillo vamos a volver a nuestro modelo chirp y justo aquí debajo que tenemos el atributo feejable vamos a definir o la propiedad vamos a definir en este caso el nuevo que sería dispatches events una vez lo hemos añadido es importante importar esta clase para que quede registrada aquí arriba que sería el nombre del evento y con esto cuando se haya creado una nueva chirp se va a lanzar este evento el problema es que el evento chirp created de momento no hace nada simplemente es un evento pero no hace absolutamente nada tenemos que vincularlo con algo ¿con qué? vamos a seguir bajando y nos dice bien creando un event listener es decir algo que va a escuchar el evento chirp chirp created bien ahora que nosotros estamos disparando un evento tenemos que estar listos para escuchar ese evento y enviar nuestra notificación vamos a crear un listener que se suscriba a nuestro evento chirp created así que vamos a copiar este trozo de aquí este comando lo vamos a dirigir al terminal y lo vamos a pegar y lo que hacemos es decir php artisan make listener send chirp created notifications en el evento chirp created si ejecutamos esto va a hacer bastantes cosas lo que tenemos que entender aquí es lo que ha sucedido aquí nos dice el nuevo listener ha sido ubicado en el directorio app listeners send chirp chirp created notifications bien vamos a actualizar el listener para enviar nuestras notificaciones así que lo que tenemos que hacer es primero decirle que implemente esta interfaz que es solq vamos a volver a nuestro proyecto aquí tenemos el nuevo directorio listeners lo vamos a añadir y le vamos a decir que haga la implementación de esta interfaz bien una vez hemos hecho la implementación de esta interfaz vamos a definir el método handle que es lo que nos interesa y si bajamos veremos que en el método handle ya tenemos aquí el evento chip created y este evento tiene la información que necesitamos que es la propia chirp así que lo que vamos a hacer desde aquí es directamente enviar la notificación llamando a nuestra clase notificación para que cuando una nueva chirp a través de nuestro modelo chirp se haya creado se pueda disparar este evento y se envía la notificación así que vamos a copiar esto de aquí lo vamos a poner aquí y lo vamos a pegar con lo que hemos hecho anteriormente implementando en este caso la interfaz solq le estamos diciendo al arbel que el listener se debe ejecutar debe correr en una cola bien y por defecto se va a utilizar la cola sync que es la que se utiliza para ejecutar los trabajos de forma síncrona podemos configurar esto desde nuestro punto emp pero no lo que nos interesa simplemente conocer para qué sirve esta interfaz además hemos configurado nuestro listener tenemos aquí el método que se está utilizando o sea la lógica que se está utilizando que sería esta de aquí y simplemente es vamos a recorrer todos los usuarios que no sean el usuario que ha publicado esta chirp y vamos a enviar esta notificación a cada uno de ellos para ello es importante importar el modelo user y también importar el evento new chirp bien mejor dicho la notificación new chirp fíjate que hacemos el for each de todos los usuarios que no sean el usuario que ha publicado y además notificamos con la notificación que hemos creado anteriormente mandando en el constructor la instancia de la chirp así que con esto ya tendríamos una parte importante fíjate que estamos utilizando aquí como pone el método cursor y dice que nosotros utilizamos el método cursor para evitar problemas de carga en memoria en nuestro bucle bien a continuación dice registrando el event listener ya tenemos el proceso hecho pero ahora tenemos que registrar este listener para que se pueda ejecutar correctamente cuando una chip se haya creado para ello vamos a venir al event service provider y vamos a decir que en el event service provider y en la propiedad listen añadiremos esto de aquí que es cuando se haya creado un chirp vamos a lanzar este listener o mejor dicho cuando un chirp se haya creado vamos a tener una escucha de esto de aquí que será lo que va a notificar a los usuarios vamos a volver al directorio de nuestro proyecto al archivo event service providers y aquí tenemos el listen donde vamos a añadir lo que comentábamos anteriormente donde lo que hacemos es utilizar el evento chirp created para tener una escucha que sería send chirp created notifications es decir notificar a todos los usuarios que no sean el usuario que ha creado la chirp para enviarles un correo electrónico vía una clase de notificación bien si seguimos nos dice que hagamos unas cuantas pruebas y que aquí lo que podemos hacer es si estamos trabajando con docker en este caso con sale utilizar el myhawk o si no podemos utilizar otras herramientas como la que yo voy a utilizar que en este caso sería mailtrap bien que es una herramienta para poder enviar correos falsos mientras estamos en entornos de desarrollo para utilizar esta herramienta yo voy a utilizar la configuración de la label 7 que aparece aquí y esta configuración la tengo que añadir en mi archivo .em para que pueda ser utilizada así que voy a venir a mi .em aquí donde tengo las credenciales de la base de datos y tenemos desde el mail encryption hasta el mailer así que vamos a reemplazar todo esto de aquí por lo anterior bien y con esto ya tendría configurado el servidor de correos electrónicos para poder enviar la notificación te puedes crear una cuenta en mailtrap gratuitamente y hacer lo mismo que he hecho yo para poder enviar estos correos de ejemplo bien nosotros en este momento si intentamos hacerlo como no tenemos usuarios dados de alta esto no se enviaría a nadie lo que queremos hacer nosotros ahora es crear algún usuario para ello vamos a venir directamente al terminal vamos a ejecutar php artisan tinker y desde aquí podemos crear nuevos usuarios en este caso vamos a utilizar el modelo user el método factory le vamos a decir que vamos a crear 5 usuarios y vamos a llamar al método create bien vamos a ejecutar y nos va a decir que ya ha creado estos 5 usuarios si venimos a nuestra base de datos y actualizamos la tabla de usuarios veremos que ya se han creado estos 5 usuarios así que en este momento vamos a venir justamente a nuestra aplicación vamos a actualizar vamos a eliminar esta chirper para crear la primera y vamos a poner nueva chirp de pruebas y vamos a enviarla fíjate que ahora tarda más porque esta cola se ejecuta de forma asíncrona y tiene que llevar este trabajo a los ojos del usuario no es de forma asíncrona para ello podríamos utilizar la base de datos lo bueno de que haya tardado más es que ahora tendríamos que tener aquí los 5 correos electrónicos como puedes ver bien y se han enviado todos los correos con la información que nosotros le habíamos puesto la información de la chirp y cada uno ha recibido su correo electrónico con la información que nosotros habíamos definido en el proceso anterior ¿si? en este punto damos la aplicación por finalizada hemos creado el bootcamp completo con Laravel 10 llevando a cabo toda la lógica que nos propone hemos entendido cómo funciona todo y ahora lo que nos faltaría sería seguir trasteando con Laravel y entender cómo funciona todo recuerda que Laravel 10 aunque sea un nuevo número de versión sigue siendo completamente compatible con las versiones anteriores en este caso con Laravel 9 con Laravel 8 y con versiones anteriores hay muchísima compatibilidad pero con la versión 8 y con la 9 sigue habiendo compatibilidad así que si quieres seguir formándote aprendiendo cosas de Laravel sea en la versión 9 o en la versión 10 recuerda que tienes en la plataforma un montón de cursos que puedes ver para seguir formándote en este caso el siguiente paso sería ver cómo podemos hacer el despliegue de nuestra aplicación con Laravel Forge aunque ponga 2021 es un curso que funciona perfectamente con la nueva versión de Laravel Forge y que te ayudará a desplegar tu proyecto en un entorno de producción que sería el siguiente paso bien continúa aprendiendo a hacer el despliegue de tu aplicación y aquí te explicaría cómo llevar a cabo el despliegue utilizando en este caso Laravel Forge y Laravel Vapor bien aquí podrías seguir si quieres animarte para llevar a cabo este despliegue pero por nuestra parte lo dejamos aquí espero que este curso te haya ayudado te haya gustado hayas aprendido un montón de cosas y recuerda que me puedes visitar en curso de desarrollo web y dejar una valoración si te ha gustado el curso un saludo un saludo un saludo un saludo